Día de movilizaciones en Venezuela. La oposición, encabezada por María Corina Machado, salió el sábado a las calles para manifestarse en contra de la reelección del presidente Nicolás Maduro. Machado salió de la clandestinidad a la que pasó poco después de la elección por temer por su vida para participar del evento. Con inteligencia, con prudencia, con resiliencia, con audacia y pacíficamente porque la violencia les conviene a ellos. Nosotros no atacamos a otros venezolanos. La protesta fue convocada para que los manifestantes salieran a las calles con copias del acta electoral de su centro de votación. Estos documentos constituyen el argumento central de la oposición para probar lo que aseguran fue un fraude en la elección del 28 de julio, en la que fue proclamado ganador el presidente Nicolás Maduro con el 52% de los votos. El Consejo Nacional Electoral aún no publica el escrutinio detallado mesa por mesa, al argumentar que el sistema de votación fue blanco de un ataque ciberterrorista. Machado afirma tener copias de más del 80% de las actas que demuestran la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia. Y ese es el momento de Sobrano. Y eso significa Sobrano. Sobrano significa que cada voto se respete. No hay nada que esté por encima de la voz del Sobrano. Y el Sobrano habló en Venezuela. La convocatoria opositora se esparció por el mundo, un reflejo de la diáspora venezolana de casi 8 millones de personas. Se registraron protestas en ciudades como Bogotá, México, Miami, Madrid e incluso Sydney, en Australia. El gobierno de Nicolás Maduro también convocó a una concentración de sus simpatizantes en el centro de Caracas.